qué demonios en este vídeo voy a mostrarte cómo instalar revestimiento de vinilo es la parte 2 de 2 y si eres nuevo en el canal mi nombre es josh y este canal se trata de construir tu casa y ahorrar mucho dinero asegúrate de suscribirte y da clic en la campana para recibir notificaciones cada que publico un nuevo vídeo y a cambio de este vídeo deja tu like por favor especialmente si encuentras valor en el vídeo empecemos en la primera parte me viste cortar este rincón para rodear la bird box ahora necesito cortar un poco de canal jota para colocarlo en el ángulo para ocultar los extremos cortados del revestimiento para hacerlo necesito colocar un 712 en esta pieza de canal jota para continuar la instalación en ángulo te mostraré cómo hacerlo tengo una pieza completa de canal jota lista aquí y ahora lo que debes hacer es agarrar tu escuadra y colocar un ángulo de 712 hacia arriba de este lado superior así que coloca tu escuadra en esto y es posible que debas girar un poco el vinilo cuando usas la escuadra para conseguir el ángulo correcto pero como puedes ver aquí tengo un ángulo de 712 correcto así puedes lograr el 7 común aquí con la parte superior del canal jota y esto nos dará nuestro ángulo así que lo marcaré y lo cortaré con unas pinzas y está este canal en jota se corta muy fácil ahí está puedes ver que tengo aquí el ángulo de 7 12 y ahora simplemente tomas tus pinzas para cortar y este material como dije es muy flexible hoy no se romperá y se cortará suavemente así y entonces cortamos toda la pieza y listo tenemos nuestro ángulo de 7 12 listo para colocarlo contra la esquina vamos a instalarlo para instalar esto simplemente ajusta contra tu canal en efe donde está tu sofito y deslízalo hasta la esquina así justo y ahora solamente colocas un clavo cada 16 pulgadas a lo largo del canal en jota para mantenerlo en su lugar y nuevamente no lo claves super ajustado debes dejar un poco de holgura ya que este material necesita expandirse y contraerse así es como lucirá de cerca clavado aproximadamente cada 16 pulgadas y esta parte de aquí que está colgando una vez que suba más alto en el andamio será un poco más seguro hacerlo lo que me gusta hacer es instalar el canal en jota a ambos lados del ángulo para poder seguir instalando las filas sin tener que pensar en el canal jota hasta que llegue hasta bastante alto y como puedes ver aquí tengo una pieza que debo colocar así que eso es lo que voy a hacer y lo siguiente es que te mostraré cómo cortar el ángulo del revestimiento para que coincida con ese canal en jota como puedes ver ya comencé una fila y si te preguntas cómo conseguí este ángulo del ángulo te mostraré la forma más fácil de hacerlo sin tener que pensarlo demasiado simplemente toma una pieza completa de revestimiento y colócala como si estuvieras nivelando para instalarla y luego tomarás un trozo de revestimiento sobrante y colócalo justo contra ese canal en jota justo así y marca ese ángulo y ese será el ángulo de tu ángulo esa es la forma más fácil de conseguirlo pero también te mostraré cómo hacerlo sin necesidad de hacer esto pero esta es la forma más fácil sin tener que pensarlo mucho la siguiente forma más fácil implica una escuadra así es que bueno si conoces la inclinación de tu techo lo único que tienes que hacer es tomar un lado largo para tu inclinación y un lado corto el lado largo es el lado contra el que queremos hacer el ángulo entonces para hacer esto digamos que es un ángulo 7 12 simplemente sostenemos aquí el 12 el lado largo aquí en la parte superior digamos 12 pulgadas aquí siempre será 12 pulgadas en el lado largo y luego lo único que tienes que hacer es inclinarlo hasta que sea un ángulo 7 12 aquí está la marca de 7 pulgadas y entonces lo que yo hago es marcar y trazar este ángulo y este será un ángulo de 7 12 justo aquí eso es lo que llamamos el lado largo 7 así que lo cortas y ese será tu ángulo ese será probablemente la forma más fácil segunda en comparación con lo que hicimos con el techo al principio y esto se aplica si conoces la inclinación del techo la siguiente forma más fácil sería usar una escuadra justo aquí así que para poder usar la escuadra y poder conseguirlo digamos que sabemos que es 7 12 bien así que si sostenemos el 7 este es el lado común aquí entonces si sabemos que es 7 12 eso nos da un ángulo de aproximadamente 30 grados así que restas 30 a 90 entonces el ángulo complementario si restas 30 a 90 será de 60 grados así que si vienes aquí y lo deslizas hasta que consigas los 60 grados usando la marca de grados ahí va a estar nuestro largo 7 y para continuar esa marca todo lo que tienes que hacer es venir aquí pones tu ángulo de 60 grados para continuarlo porque la escuadra no es lo suficientemente larga así que aquí va a estar el largo de 7 y aquí va a estar el largo de 7 usando la escuadra de marcar así que cortas eso y eso va a ser tu ángulo aquí está la mejor parte no importa cómo encuentres tu ángulo después de cortar tu ángulo vas a tener una pieza sobrante justo como ésta así que pasas a usar esto como plantilla para conseguir tu ángulo en cada ocasión ya no tienes que averiguar cuál es el ángulo así que para hacer esto simplemente lo tomas lo deslizas al canal de clavado bueno el canal de enganche y luego ese es tu ángulo ahí así que puedes simplemente usarlo simplemente vas a trazar tu ángulo y nunca tendrás que averiguar otra vez el ángulo simplemente usas esto como plantilla y para el ángulo correspondiente simplemente puedes tomarlo voltearlo así deslizarlo contra el canal de enganche y ese es tu ángulo para el otro lado del techo así que es solamente un pequeño consejo para ahorrarte mucho tiempo los consejos de profesionales son bienvenidos entonces te guiaré sobre cómo terminar esto vienes aquí y deslizas tu cinta métrica hacia arriba en el trozo de canal jota y tratarás de engancharlo al extremo de la pieza de revestimiento que ya está instalada vuelves aquí parece que tienes el 68 así que agregamos una pulgada y cuarto así que 69 y un cuarto y desenganchamos la cinta métrica vamos a caminar aquí y quiero mostrarte cómo hacer esto usando esa pieza sobrante así que sabemos que queremos salir de este extremo necesitamos un extremo que vaya a la otra pieza así que lo enganchamos ahí y tiramos de él hasta el 69 y cuarto como puedes ver aquí tenemos 69 simplemente marcamos un cuarto justo en la parte inferior esto va a estar en la parte inferior del revestimiento y ahora simplemente tomamos la plantilla la deslizamos a la pieza de enganche y la alineamos con la marca entonces aproximadamente ahí y entonces trazamos esta línea y eso nos dará nuestro ángulo sin tener que averiguarlo nuevamente como te expliqué antes y ahora que tenemos un lugar donde cortar en esta marca necesitamos nuestras pinzas de 10 está bien así que tenemos aquí nuestra marca así que lo que haré o lo que me gusta hacer primero es cortar recto justo aquí bien ahora me llame de un lugar para donde meter mis pinzas y poder cortar entonces en línea recta pinzas o tijeras como quieran llamarlo y necesito ambas manos aquí en esta parte porque hay mucho vinilo simplemente sigue cortando sobre la línea y esto es algo que aprenderás sobre cómo torcer tus pinzas o tijeras mientras cortas porque a veces no quiere ir directamente sobre la línea debido a la forma en el que el revestimiento se pone bien ahora tenemos ya la pieza de vinila lista para usar y a veces tienes estas pequeñas fibras que debes de cortar bien luce bien ok y ahora vamos a instalar esto bien entonces aquí siempre tomo esta esquina primero este rincón deslizando hacia arriba así se bloquea en el canal empujamos este canal jota hacia atrás justo hasta que toca y luego trabajo con él lo encajo mientras voy avanzando y luego regreso aquí muy bien puedes escuchar cómo se va encajando en su lugar y siempre doble checa que se vaya deslizando correctamente asegúrate de que esté completamente adentro y verificó el ángulo una vez más me aseguro de que todo se vea bien y si lo está entonces avanzo encuentro mi montante o viga aquí está en una de una efe algo así nos inclinamos más hacia la efe y luce bien está golpeando algo sólido sin duda siempre encuentro el montante o viga este se extiende más hacia el extremo bien esto luce bien y ahora llegamos al final y está aquí estos montantes por así decirlo está cada dos pies comparado con una pared que es cada 16 a lo largo entonces no vas a hacerlo coincidir exactamente con la letra siempre deja un poco de margen y das un espacio para moverte y así es como lo instalas cuando estás instalando una pieza en ángulo ahora que tenemos esta pieza de desecho necesitamos usarla para el próximo inicio en el otro lado así que en lugar de tomar esta pieza y colocarla así la vamos a voltear así y esta será nuestra pieza de arranque para la próxima pasada o starter así que la colocas así o la puedes deslizar y apoyar contra el canal de enganche interno así que sólo la sostienes la marcas exactamente como lo hiciste en el otro lado excepto que esta vez es volteada al revés y cortas esto será nuestro arranque para esta pieza de abajo y bueno solamente es para que sepas que puedes hacer lo mismo con la plantilla entonces hemos llegado al punto donde necesitamos colocar el revestimiento debajo de esta ventana así que tengo aquí lo que se llama ajuste utilitario solamente tienes que deslizarlo bien debajo de la ventana cortarlo a la anchura de la ventana y colocarlo ahí ajustado y luego solamente usa clavos de techo y colócalos como lo harías con cualquier otra pieza de vinilo y lo que esto hace es darle un lugar para deslizar tu revestimiento por debajo y bloquearlo debajo de la ventana así que te mostraré cómo cortarlo alrededor de esta ventana de la forma más fácil entonces cómo cortar el revestimiento de vinilo alrededor de una ventana digamos que tenemos que cortar alrededor de esta ventana lo mejor que puedes hacer o la forma más fácil de hacerlo hay varias formas y la forma en la que me gusta hacerlo es colocar mi revestimiento en su lugar y después de colocar el revestimiento en su lugar donde va simplemente vengo aquí y marco donde iría aproximadamente un cuarto de pulgada por debajo de la ventana se bloqueará en este ajuste inferior y luego eso nos da nuestra altura de corte ahora que hemos llegado lo suficientemente alto como para cortar el canal en jota para continuar la instalación para donde debemos continuar este canal en jota te mostraré cómo cortarlo así que si te acercas al extremo con el que va a unirse todo lo que tienes que hacer es retroceder aproximadamente una pulgada más o menos aquí siempre haz una pequeña marca y luego toma tus tijeras y corta este labio más o menos ahí y luego asegúrate de cortar esta pieza también entonces tendrás esto ya cortado y ahora tienes que cortar la parte trasera aproximadamente a la misma distancia aproximadamente una pulgada no tiene que ser exacto una pulgada pero siempre me gusta hacer al menos una pulgada cortando así así te queda la parte delantera una pieza una pulgada de la parte delantera con la parte trasera cortada así y para instalar esto todo lo que debes hacer es deslizar la pieza en el canal jota sobre la pieza que ya has instalado se verá algo así y clava cada 16 pulgadas como lo hiciste con esta pieza ahora te mostraré cómo terminar el canal en jota en este pico entonces lo primero a hacer es tomar tu pieza de canal jota este extremo será recto en este lado así que vamos a unirlo a la esquina superior bajamos aquí aproximadamente una pulgada pasando el canal jota existente que instalaste antes y vamos a cortarlo igual que la parte inferior del canal jota de allá abajo para hacer esta pieza necesitamos poner un ángulo de 712 porque la inclinación de nuestro techo es de 712 así que para hacer eso necesitas usar una escuadra de carpintero así que vas a venir aquí 712 está justo aquí y corta ese ángulo así y ahora corta esta solapa de clavado y lo que necesitamos hacer aquí ahora es probarlo ver cómo luce y no se ve nada mal entonces ahora baja acá y vamos a darle una pulgada aproximadamente de saliente y lo que me gusta hacer es marcar justo donde va a intersectar también muy bien deberías tener algo así tu ángulo de techo entonces cómo instalar la pieza final del revestimiento del extremo es esta es la última pieza he estado esforzándome por llegar aquí así que simplemente encajamos esto pero voy a mostrarte algo un poco especial que tienes que hacer con esto en comparación con las otras piezas lo encajas lo sentas bien se ve bien no hay una brilla de clavado así que lo que debes hacer es usar lo que se llama un clavo de aluminio en la fascia y uso esta herramienta llamada piece shooter déjame ver si puedo encontrarlo aquí de acuerdo aquí está este es un piece shooter y lo único que tienes que hacer es cargar el clavo así alcanzar allá arriba y vas a clavar ese clavo para sostener esa pieza de revestimiento y esa es la única vez en la que está bien usar un clavo en el revestimiento debería lucir algo así trata de no sobre clavar pero eso es todo lo que hay que hacer y ahora lo que tenemos que hacer es desmontar este andamio ojalá el andamio se subiera tan rápido como cae después de desmontar este andamio lo que voy a hacer es construir una pared lisa y recta para que puedas ver como terminar en la parte superior ahora que hemos terminado nuestro frontón te voy a mostrar como terminar la parte superior de una pared recta la forma de terminar en la parte superior de una pared recta es diferente a como acabamos de hacerlo en el frontón así que te lo mostraré lo primero a hacer es tomar un trozo completo del canal J o en forma de J y colocarlo junto al canal en forma de F existente donde está nuestro sofito y unirlo a nuestra esquina entonces algo así entonces esto ocultará la pieza superior del revestimiento así que lo primero que haremos es asegurarlo en su lugar ahora que hemos instalado nuestro canal en J necesitamos instalar lo que se llama trim de revestimiento inferior que es el mismo trim que instalamos debajo de las ventanas en ese extremo del frontón para hacer esto simplemente lo deslizamos en el canal en forma de J y se alineará mostraré esto de cerca pero los agujeros de la brida de clavado del trim deben alinearse con los agujeros de clavado del canal en forma en J así que aquí está la brida de clavado del canal en J y esta es la brida de clavado del trim de utilidad o trim de revestimiento inferior como quieras tú llamarlo simplemente alínealos en los mismos agujeros entre sí así justo así y puedes ver que nuestras ranuras están alineadas y la razón por la que haces esto es porque mantiene la revelación de este trim de revestimiento inferior igual que la revelación del canal en forma de J lo que te da un aspecto mejor en lugar de simplemente meterlo ajustado a la parte superior del canal en forma de J ahora que hemos instalado nuestro trim de revestimiento inferior y nuestro canal en forma de J debemos cortar ese trozo de revestimiento para que encaje en el trim de revestimiento inferior para hacerlo debemos medir desde el under seal hasta la brida del trozo de revestimiento debajo así que tenemos alrededor de 3 y 7 octavos lo que tenemos que hacer es añadir 3 octavos a eso así que vamos a cortarlo a 4 y 1 cuarto tenemos que cortar este trozo a 4 y 1 cuarto y va a llenar esta última pieza de revestimiento ahora que tienes ya tu trozo cortado es hora de instalar para hacer eso deslizamos en el trim de utilidad y encajamos en la esquina dejas un pequeño espacio de separación en la esquina y lo ajustas a su lugar asegúrate de que esté contra ese trim de utilidad y simplemente siguen empujando y trabajando de un extremo a otro y debería deslizarse relativamente fácil y hacen una herramienta llamada snapblock tool que pone pequeños remaches aquí mencioné esto en el video anterior cuando estaba haciendo debajo de las ventanas y no yo no los pongo ahí y nunca he tenido una pieza que salga de este trim de utilidad así que esto está asegurado en su lugar y ya no se moverá y así se quedará ya no va a ir a ningún lado así que ahora solo lo que tenemos que hacer es terminar esta parte y eso es todo lo que hay que hacer para instalar la última pieza en la parte superior de una pared recta cuando todo está hecho así es como se verá la pieza superior un acabado limpio y bonito sé que hemos repasado mucha información así que si tienes cualquier pregunta déjala en los comentarios abajo y trataré de responderte lo antes posible eso es todo lo que hay que hacer en cuanto a instalar revestimiento de vinilo en un frontón y una pared plana recta y quiero darte las gracias por ver asegúrate de suscribirte dale al botón de like y los veo en el próximo video PUS 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 PUS